¿Cuántos grosorios? Ok. ¡Vamos! Fuego, creza. Fuego, creza. Fuego, creza. Fuego, creza. Fuego, creza. Fuego, creza. ho, creza. ¡Gracias! Juego, Clésar. 15 a 0. Juego, Gálida. 40 a 0. Juego, Clésar. ¡Gracias! 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 0-40 a ¡Gracias! 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 Ventaja, Garin. Juego Garín. Garín gana tres juegos a uno. 30, 15, 30, 15. Juego Garín. Juego Garín. Juego Garín. Bolas nuevas, por favor, New Balls, please. Juego, please. Juego, set, partido, Garín. Juego, set, 0, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3. Juego, set, partido, 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 Gracias.